Hoy conoceremos las 10 leyendas urbanas más terroríficas de Japón En cada país existen leyendas urbanas contadas de diferentes maneras por cada generación Pero las de Japón tienen un toque particular Están llenas de misterio y terror envueltos en historias que fueron reales Que se vuelven tétricas si te lo pones a pensar Así que desde aquí empezamos La leyenda de la aldea Inunaki Se trata de una misteriosa aldea que se encuentra totalmente aislada de otras aldeas japonesas Incluso los mismos japoneses tienen ciertas dificultades para poderla encontrar De ahí de lo que genera cierta duda porque no se sabe si realmente existe o no Pero algunas personas aseguran haberlas encontrado y dicen que su entrada puede leerse Las leyes constitutivas de Japón no tienen valor aquí Según las leyendas, los habitantes del lugar viven de una forma extremadamente caótica Porque resulta que el incesto, canibalismo y los asesinatos son legales Esta antigua leyenda tiene muchas contradicciones y depende de quien lo cuente Una versión afirma que las personas que entraron no vuelven a salir Y otras versiones que sí logran salir Incluso esas mismas personas lo describen como un lugar detenido en el tiempo Porque ningún dispositivo electrónico funciona correctamente y existen pequeñas tiendas con teléfonos públicos que no sirven para nada Sin lugar a duda, una leyenda muy curiosa de Japón Kuchisake Onna Esto significa mujer con boca dividida o una hermosa sonrisa Su leyenda es muy famoso en Japón porque incluso se han hecho algunas películas Básicamente se trata de una mujer que fue mutilada por su esposo y regresó como espíritu maligno para impartir su ley Se cuenta que suele aparecerse de noche mientras se camina solo por alguna calle oscura A Kuchisake Onna la describen como una mujer hermosa tapada con una mascarilla típica de Japón Que si se llega a aparecer tan solo hará una pregunta ¿Soy bella? Una vez hecha esta pregunta te seguirás hasta los confines del infierno Porque donde sea que voltees aparecerá e insistirá en su pregunta Esto se divide en dos escenarios Si llegas a responder que no te cortará la cabeza con unas tijeras En el caso de que te quieras pasar de listo y responder que sí Pues se quitará la máscara revelando su bella sonrisa Preguntando ¿Te sigo pareciendo hermosa? Desde aquí ya es sencillo Si respondes que no te cortará por la mitad como si fueras de mantequilla Y si respondes que sí pues estás de suerte porque se alegrará y te regalará una hermosa sonrisa como la de ella Cualquiera que sea la opción que elijas perderás con esta leyenda Como ya lo mencioné en un video anterior el pueblo japonés es muy supersticioso Porque hace unos años las cosas se le fueron de las manos Porque resulta que la leyenda tomó tal fuerza Que incluso algunas escuelas autorizaron que los maestros escoltaran a los diferentes grupos de niños Para que llegaran seguros a sus casas La muñeca Okiku La leyenda de esta muñeca es muy interesante Se encuentra en el templo de Manenji desde 1938 Y se dice que su cabello originalmente era corto Y que ha crecido día con día La leyenda básicamente se trata de una muñeca que está poseída por el espíritu de su dueña Una pequeña niña llamada Okiku Quien murió súbitamente de un resfriado a los dos años de edad Cabe aclarar que los pequeños resfriados de esa época se podía convertir rápidamente en tuberculosis La familia tomó la pequeña muñeca como reliquia y la colocaron en un altar para poder orar a su hija Poco tiempo después se dieron cuenta que el cabello crecía constantemente Se dice que incluso se ha examinado a la muñeca y afirmaron que el cabello que crecía era real El Rokuro Kubi Esta leyenda de aquí se trata de un monstruo femenino muy fácil de reconocer Pues su principal característica es su cuello extremadamente largo y flexible Sin embargo no siempre tiene un aspecto grotesco Pues durante el día es una mujer de gran belleza sin rasgo alguno de monstruosidad Pero cuando llega la noche su cuello se alarga como una manguera y se transforma en un yokai El origen de esta leyenda es de una mujer que tenía la fea costumbre de espiar a las personas en sus hogares Por lo que tras su muerte fue condenada a hacer una alma en pena Esta leyenda tiene varias versiones y cambia dependiendo de quien la cuenta En algunas versiones se dice que los Rokuro Kubi son siniestros Incluso que se comen a las personas y se alimentan de sus sangres Y sus fresas favoritas son aquellos que han quebrantado las doctrinas del budismo En otros relatos se dice que es un ser peligroso que cada noche sale a cazar hombres Y se alimenta robándole su energía incluso llegando a su casa hasta matarlo Y tomando la energía de todos sus habitantes Sin embargo en otros relatos lo describen como un monstruo inocente que sale por las noches A beber el aceite de la lámpara de luz que se encuentran en lo alto de las casas El túnel Kiyotaki Esta leyenda de aquí es muy famosa Se trata de un túnel que fue construido en 1927 Y su leyenda explica que está embrujado por los trabajadores que murieron en él Por condiciones de esclavitud mientras era construido Cosa normal para aquella época El túnel cuenta con 444 metros Y en la cultura japonesa el número 4 es considerado como maldito Simplemente porque su kanji es parecido a la palabra muerte Es casi como los occidentales vemos el número 13 La leyenda cuenta que el tamaño del túnel puede variar dependiendo si se mide de día o durante la noche Las personas relatan que durante la noche se puede observar diferentes fantasmas Que incluso pueden montarse en el automóvil para asustar a los pasajeros Provocando accidentes fatales También se cuenta sobre la existencia de un espejo en el túnel Que si se mira en él y se ve un fantasma Es seguro que la persona sufrirá una muerte terrible La leyenda del tequeteque Se trata sobre un espíritu de una mujer joven o estudiante Esto depende de quien lo cuente Que cayó sobre las vías del tren y fue cortada por la mitad Su espíritu iracundo busca venganza acompañado de una hoz, sierra o una katana Arrastrándose sobre sus brazos u hombros Provocando un sonido peculiar que puede helar la sangre Tequeteque, aunque no tenga pierna, tiene una velocidad olímpica porque es extremadamente rápida Cuentan que si llega a alcanzar a su víctima puede que le corte por la mitad para lograr un cuerpo mutilado como el suyo O lo arrastre a la vía del tren para que sufra lo que ella sufrió El último cliente Esta leyenda es muy popular entre los taxistas de Japón Se dice que mientras se conduce durante las altas horas de la noche Se puede encontrar un nuevo pasajero a un lado de la carretera Después de que se monte en el taxi Este le dará una dirección desconocida para el taxista Pero dirá que él lo va a guiar hacia el destino Hasta este momento todo normal Pero tras conducir un buen rato cruzando aldeas y campos El taxista comienza a inquietarse y preguntará al pasajero donde están Pero al voltearse se dará cuenta que no hay nadie Y al volver la mirada hacia la carretera se dará cuenta que está enfrente de un precipicio Donde la caída es inevitable La leyenda de Akamanto Que traducido sería el manto rojo Según esta leyenda es un espíritu que aparece en los baños Por lo general en el último retrete del baño de mujeres Algunas versiones lo describen con una máscara que cubre su hermoso rostro Que le había causado problemas de acoso en su vida Cuando una persona con muy mala suerte Trata de entrar a este inodoro Una voz misteriosa le preguntará Si desea papel rojo o papel azul Si la respuesta es papel rojo mueren de forma violenta y empapada de sangre Y si pide papel azul muere estrangulado O desangrado dejando la piel de color azul Y si se ponen de listillo a pedir cualquier otro color Se enojará y los arrastrará hasta el fuego del infierno En otras versiones se cuentan que no es un papel Sino un chaleco o un manto Haciéndote escoger entre esos dos colores La única manera de escapar es jugando una especie de ruleta rusa Abriendo la puerta de una sola patada Y correr como si no hubiera un mañana Con esto puede que aparezca y te arrastre O desaparezca y te siga el resto de tu vida Con la leyenda japonesa nadie gana El infierno de Tomino Se trata de un texto que es una poesía llamada Tomino Hell Que jamás debe ser pronunciado en voz alta Fue escrito por Yomote Inohiko En un libro llamado El corazón es una piedra rodante El poema básicamente habla de Tomino Que murió y se fue al infierno No se sabe muy bien como ocurre el daño O como se origina Pero viene con una clara advertencia en su portada Que dice más o menos así Si lees este poema en voz alta Trágicas cosas sucederán Y deberás tomar responsabilidad por tus acciones Algo así como un clickbait versión japonés Porque tiene el efecto totalmente contrario Se dice que el poema está maldito Y mata sin piedad ni misericordia Cualquier persona que lo lea en voz alta Si llegas a tener suerte quizás no mueras Pero seguramente muchas cosas extrañas Comenzarán a suceder en tu vida Esta historia se hizo muy famosa Porque muchas personas se grabaron leyéndolo en voz alta Por supuesto están los miles a los que nunca le ocurrió nada Pero están aquellos que dicen Que nunca más se volvió a saber de ellos Extraño la verdad Sin embargo Buscando así en internet Pude encontrar una versión con adicciones En palabras japonés Por si a alguien le interesa vivir algo de adrenalina en su vida La niña del agujero Muchas casas en Japón Donde sucedieran eventos trágicos Como asesinato o abuso familiar Permanecen abandonadas por años Incluso llega al extremo Que las empresas de bienes raíces las evitan Les dije que en Japón era muy supersticioso Pero rayando al límite Esta leyenda cuenta que los agujeros y grietas Que se extienden por toda la casa y habitaciones Son lugares donde habita un espíritu maligno Con una figura de una niña Ella puede encontrarse entre los muebles La puerta o los cajones Y siempre está en busca de alguien para jugar Si encuentra a alguien Este ente pedirá que juegue a las escondidas Si la persona acepta el juego Tendrá que buscarla Pero ella descaradamente no le pone mucho esfuerzo Y será encontrada rápidamente Y aunque no lo quieras Pronunciará las siguientes palabras Ahora me toca a mí Y más vale que te puedas volver invisible Porque si te llega a encontrar Te va a arrastrar a un agujero de la pared Para no volver Y con esto culmina este top Pero no sin antes el dato extra El Hito Bashira Es una leyenda que se decía Que los pilares de los templos Y grandes mansiones Tenían como relleno Los huesos de miles de personas Quienes fueron enterradas viva Para que sus espíritus Protegieran dicho lugar Hasta hace unos años Se creía que tan solo era una leyenda Que pasaba de boca en boca O una historia que tan solo contaban los monjes Pero después de un terremoto Muchas de estas edificaciones Se cuartearon o se cayeron Saliendo a la luz Un centenar de huesos Que demostraron No ser una simple historia Si te gustó el contenido Suscríbete para más tops Mira los videos anteriores Y espera lo siguiente Que pronto se subirá mucho más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!